Las felicitaciones a la película, Roma, y su director Alfonso Cuarón inundan las redes sociales luego de su triunfo en La 24 entrega de los premios Critics Choice Awards que se llevó a cabo en Santa Mónica, California La producción, rodada en varias locaciones de México, ganó cuatro estatuillas a la Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía, Mejor Director y Mejor Película La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMACC escribió a través de su Twitter México triunfa Roma obtiene El glardón a la Mejor Película en los El abudné por reconocimientos en los Im sign, la gira de documentales ambulante expreso Felicidades a Roma cuaren por ganar for Fotografía Es la primera vez que una cinta de habla no inglesa se lleva el premio en la categoría principal Compartió una decena de noticias que anunciaban el triunfo de Roma, dirigida por su colega Alfonso Cuarón El mismo Diego Luna, que poco antes había compartido el mensaje Perdimos, perdimos, ole ole ole, luego de que los critics Choice Awards No le favorecieron en su trabajo como mejor actor dramático por la serie de televisión Narcos, México, celebró el éxito De Roma Con la palabra, chingonérrimo, Alix Bauer, integrante del grupo Timiriche, también reflexionó al respecto Voy a empezar a escribir Roma 2, el otro lado, de cuando la familia se preocupa y le da todo a la muchacha que lleva Años en tu casa y un día sin más decide no regresar, vaya, ni siquiera despedirse Años en tu casa